Hola somos Superlitio, esta canción se llama Te lastimé Quiero respirar tu piel Ya no me necesitas, tienes que huir de aquí A veces me dominan las ganas de seguir así Por ti Te lastimé Te lastimé Te lastimé Pero el vacío sigue ahí y quema por dentro Niña debes salir, no sé qué haces aquí No estoy tan lejos Y sigues cayendo en mí, vives en un jardín de amores viejos Ya no me necesitas, tienes que huir de aquí A veces me dominan las ganas de seguir así Y el miedo se me alborota cuando no estás aquí Pero la vida es corta Y al final solo queda resistir Seguir Te lastimé Te lastimé Te lastimé Te lastimé Te lastimé Te lastimé